Por aquí es por donde hemos bajado Esto no lo hemos mirado, ¿no? Un cráneo ¿Esto qué es? Eh Aquí ha pasado algo ¿Qué pasa, seres? Al habla, meneillos Y aquí estamos un día más con Divinity Original Sin 2 Bueno, pues como podéis observar Me he venido a Stone Garden Al descanso de Riker, que es donde estaba esta casa Vamos a completar la misión Creo que era una rara presa No ¿El petróleo de medianoche? Sí, esta era Una especie de guadaño, algo extraño, tal No sé qué, pitos y flautas Vale, o sea La tablilla que había que darle a este pollo No sé qué estrategia seguir La verdad ¿Vale? Todavía no lo tengo claro No me fío mucho de este pollo Vamos de momento a... Bueno, luego hay otra cosa, tíos Que también creo que ha llegado la hora de hacer aquí Estamos en un cementerio Hay que usar esto más Seguro que hay peña muerta por algún sitio Eh ¿Y esto? El tráfico del petróleo Seguro con ojos dulces Inscrutable Y un poco descuidado Un saludo de chile Seguro en la parte de tu nariz Un saludo de un sonido Un dedo O un húf Seguro en un piso Quizás La respuesta Llega en un halo De flores wildflowers Seguro Y escuta La sabiduría Que el petróleo no haría No tengo ni idea De qué está hablando tú ¿Por qué Premio descart O sea ¿Por qué tipo de premio Descartaría un tonto su vida? La respuesta está En un halo de flores silvestres Búscalo Y presta atención A la sabiduría Que el furtivo no querría Madre mía Loco No sé Me haría igual No hay más Aquí hay otro espíritu Háblese con él No creo que avancemos Demasiado Pero bueno A ver, a ver, a ver Héroes hechiceros Y jóvenes divinos Podríamos ser nosotros A ver Pero no pasa nada más Y queda por saber Si aquí ha aparecido gente Sí, ha aparecido Ha aparecido un tipo aquí Con el que vamos a hablar Inmediatamente Antes de enfrentarnos a Riker Un tipo silenciado No obstante Espíritu De un siervo enmascarado A ver qué dice Que el espíritu Viaje al salón de los ecos No sé si le podemos mandar Para allá Pero sería muy pro Poder hacer eso Con los espíritus Vamos a hacerlo Ah Sabía yo que no había Que fiarse de ese tipo Eh, aquí hay más tropa No las habíamos visto A ver Vale Nada en particular que decir Ok Vale tíos Pues Madre que pegarse Con este Riker No me fío de lo más mínimo Hombre Son nivel 11 Mucho problema No debería darnos Pero aún así Creo que deberíamos Separarnos Un poco ¿No? Tú no te puedes subir A una librería Sería la pera No puedes disparar Desde aquí Pero no No vas a poder ¿Qué es esto tío? Te vino No No miraba A ver si hay algún libro Chulo aquí dentro Pero bueno No creo Vamos a ir separándonos Me gusta tío Que la peña esté Donde tiene que estar Y no sé Estaría aquí en medio Vale Vamos a ver Yo creo que El dragón Le puedo Porque yo no sé Si este bicho Nos va a atacar La verdad No tengo ni idea Supongo que esto sí Entonces como lo sé También pega a distancia Igual no es mala cosa O espera Incluso tío Yo creo que Es buena cosa Que te quedes aquí Cerca de Porque este pavo Sirvo enmascarado Con el espadón Que lleva detrás Tiene pinta de liarla ¿Y dónde está Riker? No lo encuentro Se supone que estaba aquí ¿No? Chaval No encuentro a nadie ahora A ver ¿Dónde está Riker? No le veo Me prepara aquí Para pegarme Y no está ¿Qué? Pero ¿Y cómo? Hostia tíos Ya no me acuerdo Antes estaba sentado aquí Estoy casi seguro Ahora me siento yo Todo pro Pero no aparece nadie ¿Y cómo cierro este tema? ¿De darle la tablilla a este notas? Con esa música aquí de piano Pues no sé dónde está el Riker este Vamos a juntarnos otra vez Vamos Voy a buscarle Igual está arriba Pero yo juraría Que estaba por aquí abajo Ah bueno Aquí Espera Esta tal Descanso de Riker Cámaras privadas Y esto como no lo habíamos Explorado antes ¿Qué movida tú? Lo que se nos ha pasado aquí Eso tiene una trampa A ver Ahí no podríamos O no deberíamos Poder entrar Aquí hay esqueletos El Riker este es un Siniestro No me gusta nada Desde el principio Tíos venía Zumba con la fuente aquí Vale Hay gente Siervo enmascarado Riker Siervo enmascarado Vale Riker está aquí ¿No? Dispuesto a liarla A todo lo posible Con una pedazo de ballesta Que alucinas Ok ¿Qué es esto? Un diente tío Un poco tal ¿No? Vale Ahora sí que deberíamos Hija Me he preparado antes Ahí para pegarme Y resulta que Resulta ¡Ey! No ha dado tiempo A ver Vamos a decir Que todo esto Tiene que tener una recompensa Estoy preparado para ofrecer Una generosa recompensa Mi querido Estás muriendo Para mostrar A esos talentos De tu Solo no sabes Cómo Llegarlos ¿Estoy dispuesto a hacer Una generosa recompensa? Vale Puedo ayudarte con eso Puedo compartir Mi bondad Con la fuente Con ti Puedes Puedes Tu well A la brima Te haces Un maestro El resto De la historia Bueno Es tu Para escribir A ver un segundo Porque pone aquí Comerciante A ver un momento Tampoco tiene nada ¿No? La lupa tal Dice comerciante Asegúrate de encontrarme Cuando esté en la mano Tío ¿Qué tengo que hacer? Está aquí la tablilla ¿Puedo ponérmela En algún sitio? Un equipado Ah bueno Claro Porque quien la tiene Sevil Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dárselo A este pollo Y ahora Ya que nos ha dado Tan amablemente La oportunidad De colocarnos Vamos a hacerlo ¿Qué pasó? Trampas No me das ni cuenta Tú Y las he pisado Todas Vale Príncipe rojo Y lo sé Tienen que Bueno Lo sé sobre todo Lo sé sobre todo Tiene que ir para arriba Careful Careful Y me ven que la pisas Tronca A ver Descansaos Y grabamos No hacía falta darle tan fuerte Menillo Pero bueno Vale Aquí está Eh Que me enseñe a la fuente Sí, sí He consideres You for a moment Very well You are a fellow wolf After all Riker closes his eyes And spreads his arms Then begins to recite A vivid incantation Mmm I called The souls Of the dead Your remains The stone garden Eternal burden Descend From the hall Surrender Your sauce To the vessel Before me Vale Vale, o sea Por lo que estoy entendiendo Este pollo Me va a dar un punto más De alma Por consumir Fuente de esta Por consumir Tal Yo no Somos héroes Tíos No quiero O sea Claro Este poder potencial No vale un sacrificio Masivo de almas Riker Riker Vuelve Even louder Drowning Your words In a deluge Of his own O sea Además Me quiero pegar Con él O sea Fundamentalmente La razón Por la que Swan And rinse Crossley And lock Quincy Keller Harkwood Haran An essence Yours No longer Souls And source Come Forth Your body Convulse With Raleigh's Displeasure Your head Pound Your bones Ake Riker's Smile Whiten At the Site Of your agony So this Is how Your path To divinity Ends Is it No matter I've kept My promise But there Is another Bargain I must Fulfill A shame It has to Be this way I was just Getting Fond Of you A ver Si dice Lo mismo Cuando tenga Tu corazón En mi mano Chaval Venga Vamos a Darnos Eh Osea Tiene iniciativa El todavía Joder Vale Vamos a ver Es evidente Que no llego Aquí Estaba clarísimo Supongo Que me voy a dedicar A limpiar De mierda La sala Empezamos Por este De aquí Vale Apuñalada Crítica Y Vamos a Romper Tendoncitos Que siempre Viene bien Y luego No me lo puedo Hacer nada más Así que Fin del turno Bueno Vale Tu si Tu ataca A este Pibe De hecho Igual Yo creo que No es tan cerca Y vale Le he dado a este Este es malo No No Allí El tu known Vale Vamos a hacer una cosa Aquí Tumbadito Ahí va Vale No me preocupa mucho Lo de la lluvia Excepto por el hecho De que me puede dejar Aquí Vale Esto es lo que quería Tenerle cerca Del príncipe Rojo Dale Uff Como metemos Me voy a dejarle Tu yido A ver Madre mía Tios Es que metemos Un huevo Ahora claro Tenemos mucho más nivel Que ellos Esta misión Igual Eba Esta misión Se nos ha hecho Fije a la viuda De los huesos Incluso Igual no me hace falta Ni sacarla Voy a conjurar Un encarnado Que hacía tiempo Que no lo sacaba Encarnado aquí De veneno Y lo voy a infundir Con El ataque a distancia A la encarnadete Y luego Ánimos ¿O qué? Para toda la people Venga Ataque de rango Encarnado Ah vale Dardo venenoso Claro Que me doy cuenta Tío El ataque de rango Seguramente le quite Claro Le quite armadura mágica Ahí lo he tenido yo Bueno Mientras le haga daño Ey ¿Esto qué es? Una oruga de hueso Tío What? ¿Qué es este bicho? Tío Yo no lo he visto antes Va No mete demasiado Pero bueno A ver A este tío Ponle Ponle fino Y ahora Tullidito O atrófico Que no quiero problemas Mira este Está muerto Sí, sí Maldíceme lo que quieras Pero Me ha derribado Ya pues con él Con eso Nos ha metido bien A ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás enfriada? Bueno Pero puedes atacar ¿No? El camino está bloqueado Ok Me voy a cargar a este ya Para que no haya problemas Vale Ataque de rango encarnado Jolín Tío Si es que metemos un montón Pero ya no puedo tirar dos veces Voy a subir para acá ¿Qué quieres que te diga? Desde aquí Podré atacar a más gente Porque no puede subir No me gusta este El agua maldita Esta tío Decaimiento Decaimiento puede aplicar Si le tiro una bola de fuego Palmará casi seguro Lo que no quiero es darle al espíritu Espera Igual los tres lardos Igual los tres lardos Oh chaval No creo que le tumbe Bueno no No le tumbaría Seguro Pero al menos salgo del efecto Tío tío Basta de teletransportarme A ver Lo sé No vamos a dejar tampoco Que se nos complique La historia ¿Cuánto me cuesta sacar un tótem? ¿No? Este tótem Tiene ataque de rango suficiente Y luego Este está caído Ah vale Porque sí que le tomo al final La oruga que había por aquí No sé que ha sido ella tío Está por aquí Ah mírala Nada voy a tirarla a este Pero es que no tengo Es mi ataque a distancia Más interesante de momento Podría tirar Puedo levantar Un cadáver hinchado Pero no Porque me cargaría Al otro Me cargaría A este Ah tío Ataca normal Ah la ha muerto ¿Todo el mundo? What? Solamente queda la oruguilla Esta de hueso Este no será el primer Double cross Soy una mujer querida Chaval Vamos a ver de aquí Vale Muchos espíritus Ah el espíritu de Riker Incluso Le tenemos aquí Tío ¿Es el encarnado? ¿Cómo se viene tú? The spirit's lips Curl into a sneer Don't look so pleased Don't look so pleased With yourself You're too quick To act Too green Still I've nothing left To show you And nothing left To say Take what you must From my home But my memories And masteries They remain With me A ver Es que no sé No te faltará el respeto Ríndete con desprecio No Esto es decir Venga vale Vete con tu rollo Vamos a Vamos a demandar Que nos enseñe Los caminos de la fuente No creo que cuele Pero bueno Vamos a enseñar Fuente A ver Si el tío Se achanta Vamos a fijarnos En el espíritu No sé La gran que poder elegir Aquí Cualquiera de las dos Pueden acabar De cualquier forma Pero como estamos Con temas de fuentes Supongo que el espíritu Puede ser La idea Vamos a ver más ¿No? Tus esfuerzos Son útiles Tu espécie de espíritu Se ha reducido Y una visión final Se cae en la vista Pazas en tus espectáculos Y mantienes El párrafo En tus ojos Cuando el espíritu Se ve en el foco Vete las palabras Black Ring Near the bottom Quiero saber más Sobre la promesa Porque lo de que Los lobos solitarios Vienen para matarme No me sorprende Lo más mínimo La verdad O sea Yo una vez He decidido decir Mi propio camino Es muy probable Que viniera por mí O sea que bueno A ver Vamos a ver Qué pasa sobre la promesa No me quiere contar más El jodido A ver Si hablo con cualquier otro El espíritu El espíritu Grimace En el lado de ti Su face Solo contorta A más Un testamento A su Unmitigado Ok 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 Igual con este Le podemos sacar Aquí info A ver Pero ahí ya estábamos Vale Es que antes Hemos dejado Nos hemos intentado Mantener firmes Y no hemos podido Así que vamos a dejar Pasar la visión Igual ahora Elegiendo esta opción No vas a decir Esto ahora A ver Con esta Otra vez Vamos a decir Esto ahora Vamos a decir otra vez Pensaba que hayamos Dicho esto ya Me estoy liando un poco Tíos O sea Hay como que resistir Dos veces Y luego Que más da Si es que le digamos Lo que digamos No decir nada más Y nos queda esta A ver Claro Era evidente Pero bueno No sé Vamos a elegir la daga Ahora No sé qué hacer Tíos Esta vez La historia es diferente Debo mantenerme firme Vamos a ver Y ya luego No nos dice nada Sea lo que sea Pues nada Tíos Riker este No me cuenta nada El jodío A ver Esto para Lose La llave del escritorio De Riker Para mí Porque lo voy a abrir yo Esto qué Un anillo Cutre Ingenio Hidrosofista Geomante Bueno Te lo paso a ti Por si acaso Esto Ay Le he dado demasiado rápido Y este libro Cabeza de medusa Joder tío Ya lo tenemos Qué fraude ¿No? La granada de nueve venenos A este por ejemplo Armadura mágica Buah Truque y perseverancia Bueno Identificar Buah La granita mágica Es un truño Esto se lo voy a ver Porque uno de trueque más No nos va a venir mal Tenecia Riker Una aurora de fuente Resplandece a su alrededor No podemos hablar con los espíritus No, no podemos Muy bien Pisando el ácido y eso Que siempre viene bien El siobro mascarado Tampoco tiene nada Aquí hay muchas cositas Que mirar Hay mucho loot Vamos a ver Que nos encontramos Vamos a saltar Todas las estas A ver Un vidrio de plata Vale Lo venderemos Por dinerito Tío Es que aquí Para encontrar un libro Que me deja la pena Nos podemos tirar Toda la noche O sea Todo el día Cortez en la runa A ver Ah mira Vamos a aprender Una recetita Oh Pergaminos Mira un pergamino De resurrección Que bien nos va a venir Y este es un pergamino Táctil Esto no Hoja de papel Paso Para Jack Esto que es Tío Libro Libro Sin nada importante No que decir Supongo Camino de la peregrinación Nada No dicen Nada Interesante Joder Chaval Es que anda Que no hay Tíos Madre mía Vamos a revisar A ver Nada Es otra mierda Si es que aquí El nivel es bajillo Probabilidad es para La explosión de invierno Requiere hidrosofista Esto para ti Yo creo que ya lo tenemos Leer Vale Vamos a lutear Tíos Porque me va a llegar Aquí un mes Y ahora en un ratito Hablamos Vale Seres Pues nada Ya hemos luteado Bastante Bueno Bastante Hemos luteado Todo Lo que se podía lutear No he activado cosas Que me he ido encontrando Por el camino Nada digno de mención Vale Los objetos en su momento Habrían podido ser Chulos Pero ahora mismo Son de muy bajo nivel Y lo que haremos Será venderlos Vale La pasta siempre Nos vendrá bien Este cuadro Se vamos a dar al Ose Para que lo venda El día de mañana Y aquí detrás Podría haber algo Vamos a ver esto ¿Qué pasa? Cuando lo bajamos ¿Dónde? Yo no veo nada Aquí detrás A lo mejor Ah vale Si la puerta esta Que está cerrada Es verdad No la íbamos a ver Vale Por aquí hay más cosas Hay gente ¿Qué es este prisma Tío? Que hay aquí Pero nada más Y la llave La pintura de un paisaje También Aquí robamos todo Gente Como putos pros Y aquí Nada Simplemente suena Y lo que no hemos abierto Ha sido el escritorio Esta no la voy a coger Me gusta la cara De ese pollo Me da miedo Conocimientos básicos Del libro de habilidades Para hambrientos Aprender habilidad Espera Hambrientos Con la cara De vampiro Tío Vamos a cogerlo Agarre de los hambrientos Vale Hemos hecho bien Estado tullido Y se requiere necromancia Por lo tanto Léalo usted De todas maneras A ver Hay aquí Varias historias El agarre de los hambrientos Es que ocupa dos ranuras El rayo dimensional este A ver Tío No lo he usado en la vida El rayo dimensional este Me acabo de dar cuenta Que lo tengo Yo creo que no lo había añadido Aquí Por eso no lo he usado nunca Vaya tela tronco Que desastre Se me acaba el espacio Voy a poder intercambiarlo Por esto Y vivir al filo El escudo si que lo tengo Chupa sangre Lanza de vapor Tíos Nada Es más o menos lo mismo Aunque esta requiere Nada Es exactamente igual La lanza de vapor Es la unidad que no he usado Que sana a los personajes En su camino A intercambiar Fíjate Por esta Parece más potente Tío El agarre de los hambrientos Por lo menos para atacar Si es verdad que la sanación Vale A ver que encuentra ese build Dentro del escritorio No, a ver No hay más Tinta, olla y pluma Un pergamino Bueno Aquí hay pócimas Para ti Y aquí hay cositas Un anillo no identificado Que viene a ser Un anillo Cutrillo Más o menos Un rubí Y este libro Necromancia A ver No me da nada Vamos a detenernos Bueno No hay mucha cosa Aquí ya tío Es una pluma Y todavía hay pluma Aquí ya Aquí ya Vamos a ver el camino Ok Nada más Vamos con Iphan ahora A recorrer un poco Puto Riker este tío No me puedo atacar O algo Si puedo Yo no creo que pase nada Se ríe en mi cara A ver Ok Vamos para allá arriba Por aquí esto también Lo he vigilado Vale Ya veis que está Todo cogido Y tal Lo único que no he cogido Ha sido Vamos a Teletransportar Los féretros Que igual hay alguna No Se pueden abrir De aquí Vale Entonces nada Sigamos adelante Por aquí es por donde hemos bajado Esto no lo hemos mirado ¿No? Un cráneo ¿Esto qué es? Eh Aquí ha pasado algo No sé qué hacen tío Pero este Había otro aquí Igual Este de aquí No sé Y aquí nada ¿no? Eh Aquí hay un pequeño cofre Wow Identifícame esto Este anillo Tiene pinta de estar más Resistencia al fuego Canalla Y eroteurgo Bueno No viene mal ¿no? A ver Con este anillo Igual sí que podemos hacer algo Si no para Seville Para Lose Yo creo que no Bueno sí A ver Resisten a vener De los fiste en vocación No Eso le viene muy bien A esta piba A ti A ti nada 94 y 72 Y ahí Fan tampoco nada O sea Lo venderemos Otro jarron ahí arriba Que no tiene nada Aquí tíos hay que revisarlo todo Ya sabéis Vamos a seguir A ver qué encontramos aquí Pues sí Bueno Nos va a tocar de nuevo Investigar un poquito Bueno aquí hay algo Vamos a Vamos a pulsarlo lo primero Tiene que haber una especie de orden En el que pulsar las cosas Poción de resistencia de tierra Vale Y esto que es lana tío Para Seville Cuando dice lo de Quiet Antiques Collection Y todo el asunto Ah mira Este cofre Espejo eterno Lo que no sé Es porque tengo menos vida Tiene que haber alguna manera Concreta de De abrirlo tíos Desbloqueado Que lo abra Seville Sí Lo de la pirámide Ha sido un buen hallazgo Porque tienen ahora Seville Vale Tiene todo el mundo Incluido el príncipe rojo Menos Ifan Realmente Vale No sé tíos Donde pueden estar las cosas Pasta Boletus Dos para cocinar Y un pergamino táctil En descomposición Para ti Aquí hay mil cosas tíos O sea Podemos morirnos A lutear Ignario A ver La escritura Grácil Precisa La página Guardián ardiendo Con una llama Llena de fuente Ávide de sagrado Call Reveal the Godless Hall No tengo ni idea De que puede ser eso Destripador facial Dios mío Pero y por qué no Simplemente lo coges No sé qué está pasando No sé No lanzo nada En verdad Como que se prepara Va a haber que investigar Las estanterías Tío Lo veo venir A ver este último cofre Bueno no era ningún cofre Era un mueble Y este sí que es un cofre Donde tenemos Diario de un Tal Granadas Vale No me dan nada Una jarra Cuesta dinerito No sé No sé tíos Tengo la sensación De que aquí hay Un secreto oculto Que consiste en Activar este tipo De movidas En un determinado Orden Vale O sea Daos cuenta Que aquí había Otro Pero el primero Que se ha Activado Ha sido este O se había Activado Entonces no sé Si habrá que hacerlo En un tiempo Concreto Ves cuando le das Se ocurre algo A ver Vamos a volver aquí Rápido No creo que sea eso Pero bueno No pasa absolutamente nada Pero se ha ido Como algo aquí Moviéndose ¿No? ¿No oís tíos? Como que algo se mueve ¿No? A ver Esto lo tengo Lo tenemos que investigar Bien Porque Se oyen movimientos Tío Por algún sitio Que no parece que haya Ninguna cámara pendiente De abrirse Igual hay algún Cadáver más Por la zona ¿No? Que nos pueda contar algo No parece Pero bueno Eso se ha quedado abierto Por aquí no parece Que haya nadie más Vamos a ver Pues nada He estado un rato Dándole vueltas Al asunto Y no he encontrado nada ¿Vale? Yo creo que es Bueno Incluso mira en la wiki Y nadie sabe nada Tampoco acerca de esto Se meten en todas las quest Y tal Incluso enlazan con Una de las cosas Que habíamos visto En el episodio anterior Para recuperar la tablilla Y demás Que por cierta La tablilla la llevamos nosotros ¿No? La tiene Ifan Aquí está Entonces Bueno Quiero deciros Que al final No sé No hemos Yo personalmente No he encontrado nada Que funcionara En ningún sitio Ni siquiera en internet Entonces bueno Nos vamos a pirar ¿Vale? Al final Lo importante es que nos den Sí ¿Esto algo dice? Dios O suena por aquí Aquí ha muerto Toda la peña Esto no lo hemos looteado Aquí hay 100.000 movidas Claro De todo lo que hay en la mansión Ahora es nuestro Mira Un anillo Será una basurilla Pero bueno Para venderlo Y eso Nada Van dejando cosas Tíos Es que no me siento Con ganas de pillarlo Ahora ¿Vale? Los años de Stone Garden Vamos a leer esto Por si dejar alguna Nada No deja Nada Nada Esto lo vamos a Y por aquí Se va como unas escaleras Hacia arriba Tíos Esto sí que no lo he visto Yo tampoco O no recuerdo Vamos Vamos a ver a dónde lleva ¿Cómo que cerrado? A ver Cerradura O sea Tenemos aquí Un caco Tíos Wow Hemos subido aquí Aquí hay perretes ¿No? Cola de algodón Y punto Vale Joder Hay a pedazo de Kelly ¿Eh? Que tenemos aquí Con la tontería ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? He visto algo Pero ¿Dónde? Bueno aparte De este pedazo De cofre Que no tiene nada más Que un colchón Pero qué tipo ¿Y esto? Un poco siniestro ¿Qué has visto tío? Yo no encuentro nada Ahora mismo Un diamante Bueno eso sí que lo podemos pillar Píralo tú ya Lo sé directamente Pero pilla el diamante Tú No me deja Pues no sé Cómo se puede pillar Ese diamante Pero vendría de coña No sé He visto ¿Alguien ha visto algo? Nada Estos pergaminos Vamos a leer esta movida Esto no nos da nada Perota de juguete De cola de algodón Es que alguien dice aquí Que ha visto algo No sé si se referían A esta puerta A ver Aquí nada Hay mucho para lootear Tíos A ver Este escritorio También está cerrado Pero no lo entiendo Ah mira Hemos podido abrir con Con las llaves Supongo Nada Para vender también Nacimiento de los dioses Nada Esto no nos da nada Cuentos de los siete dioses No nos da ninguna fórmula Tampoco Supongo Pero Solamente Lore Ledger Algunas Entradas de exterior Están escritas con una mano rápida Otras están escritas con el medio de elegancia A ver La página no tiene título ni autor La escritura es meticulosamente clara Soy un hombre de palabra Desgraciadamente Él también Me lo voy a hacer de ser mi propio hombre Pero es El espectro de la mortalidad Demostró mi debilidad Me permití ser solucido en el pacto Me entregué a él Como su siervo Como su guerrero Una existencia rica Es mi único Pesado Vale Ahora hablamos con los perretes Gente Es que no sé que ha visto Ifan tíos Es un poco lo que me raya No sé si Esto que es Canasta para mascota He dicho Ha dicho el tío Half spot something Como he visto algo Pero No veo nada interactuable Aparte de ese diamante de abajo Que ni siquiera lo podemos Ah mira Ahora sí Venga A la saca Diamantaco Me costará pasta No sé Bueno Abramos esta puerta ¿No? ¿O qué? Bueno Así vamos a ir a normal Podríamos romper Pero vaya Vale Estoy a otro sitio Donde también habrá gente muerta Como este de aquí Cuando nos hemos cargado a Riker Han muerto todos Mira Esencia esa No nos va a venir mal No nos va a venir nada mal Pergaminos Absurdos Cuadros Es observable Nada más No quiero lootearlo todo Es solamente por si hay alguna cosa Es que no Cuando dice He visto algo tal No sé a qué se refiere Pargo A ver aquí dentro Otra puerta que hay que abrir Pidita sea Vamos a mirar No se puede ¿No? Esta puerta igual ya Ahora sí que me voy a cargar Porque Paso de gastar más Son cuatro hostias Esto no se puede abrir Sí A ver Igual hay una llave Por algún sitio No Venga Que entre primero Yfan Veneno maldito Esto es una receta Que ya teníamos Aquí hay una poti Hay arena Tío A saco Y huevos Aquí de araña Putrefactos Unos pantacas Da un poco dinero Eh Eh Waaat La espada La espada Se pidea Se pidea Se pidea Suas longas Las piernas Se pidean El piso La espada Una inteligencia Se pidea Se pidea De los ocho ojos Se pidea Su boca Te pidea ¿No sabes Mi pequeña Peppaport Que No hay Tienes Tienes Que Se pidea La Boudoir Sin Permisión Pero ¿Qué Esto? ¿Qué es esto? ¿Algo que me dañece en tu corazón? Venom promete, un hermoso de mi tipo. ¿Venom se desliza en el suelo de todas las ocho de sus ojos? ¿Ves aquí para mí? ¿Ves desea un besito de un beso de la espada? Sí, ya me han dado el beso de araña. De hecho, es que me estaban quitando puntos en el caso del Príncipe Rojo por ello, ¿eh? Lo intentarás todo una vez, pero ya lo has intentado impresionante. No sé qué vuelva a pasar. Todavía tienes pesadillas. Bueno, vas a decirle que sí, no sé. Los ojos glisten y su abdomen distinto gira y se mueve. ¿Está riendo a ti? ¡Qué adorable! Pero no estoy interesada en ti como eso. Vale. Como parece ser que nos vamos a tener que pegar inevitablemente, vamos a colocarnos. Tuvente un poco más para acá, lo sé. Por si acaso. Y estos dos sí que los vamos a dejar cerca. Para que ataquen por la espalda. ¿Vale? No, esto sí que no se lo vamos a decir. Vuelve a llorar y trata de oír. ¿Qué dices? A ver, es que la tía esa es verdad que me besó y tal y podríamos traer otro, pero no sé, me parece una cuesta un poco extraña, ¿no? O sea, tener que traer la carne aquí a otra persona no me parece bien. Vamos a prepararnos para darnos de piño. ¿Qué va? Se ha girado. Anda que no sabe nada. Venga, haz algo más. Madre mía, no tienes puntos de acción ni nada. Fallas, ¿no? Muy bien. Va a ser si esto lo fallas también. Sí que lo fallas. Sí, debe de tener... Estoy viendo que debe de tener... A ver, analízala. Inmunidad a acción, decadencia, talento, es oportunista. Es como que no le haya que pasar nada a nadie aquí, ¿o qué? Ahí está. No, de momento no vamos a tirar esto todavía. Ataca la normal. Sí que esquiva, sí. ¡Ah! Una araña. A ver, quítame las granadas de aquí, tíos, que no veo nada. Luego las guardamos donde corresponda. Podríamos hacer un estallido de la supernova, pero yo creo que no. Quemado bloqueado por armadura mágica. Vamos a hacerlo otra vez, a ver. Fallamos. Se van... Se van saliendo más arañitas. Uy, está difícil de dar, ¿eh? Nada, hace una cosa. Eh... Vamos a conjurar un tótem. Toma. Ahí va. Se ven todo tipo de bichos aquí. O sea, que la cosa se va a alargar un pelín, gente. Todos, todos. Y ahora nos atacan, claro. O sea, se autoeliminan, ¿no? Estallan y... Nos causan daño por veneno. Ok. Un poco me preocupa demasiado, la verdad. Tenemos resistencias, aunque estamos todos tocados. Con ácido. Lo que pasa es que sí que verá que no mueren, ¿eh? O sea... Ah, sí, sí, sí mueren, sí. Ok. Y ahora le toca al arañote máximo, ¿no? Enredado. ¡Ah! Hemos fallado el ataque de oportunidad. Enredado. Va a costar, ¿eh? A esta hay que quemarla o algo, tío. No me puedo mover porque estoy enredado. A ver, si le meto un castañazo con esto, igual la asobo, ¿no? Venga, a dormir. ¿Por qué ha gastado dos turnos, tío? Eso sí que no lo entiendo. No sé si podríamos hacer una retirada... No, porque estoy enredado. Pues nada. Más probable es que lo pare todo, pero vaya. Vale. A ver, tío. Qué mala o algo. Sin darle al tótem... Ni a Seville. Vale, ahí va. Perfecto. Y yo creo que aquí ya... No puedo moverme, pues estoy enredado. Vale, espera, espera, espera. Las abrasadoras... ¡Ah! Casi. ¡Mmm! Voy a gastar esto a ver si con eso la mato. Sí. Vale. Bueno, puntitos de experiencia, tíos. Nunca viene nada mal. Lo que pasa es que yo creo que aquí vamos a pillar... Aquí vamos a pillar como... ¡Ah! Estamos enredados todos. Hasta que no sepas ese efecto. ¿Qué le toca? Ah, que estamos todavía en combate, tú. Debe de quedar alguna araña por ahí. Sí, este de aquí atrás. ¿A quién le toca? Al príncipe rojo. ¡Uf! Por lo menos... Nada, ni el fuego quito. Ahora sí, ¿no? Ok. Bueno, la vida no peligra. Con lo cual... Vale, vamos a lootear a la araña. A ver qué hay. ¡Wow! 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 Bastantes runas que pueden ser interesantes. Rubí para ti. El cabello para mí. La ballesta no creo que sea nada impresionante, pero... Arbalesta, elfa mágica. De momento para esta tipa. A ver. Fuerza, aeroteurgo y necromancia. ¡Qué pena! El casco noble este en su día nos habría venido bien. A ver. Identificar. Igual esto sí que me viene bien. 55 de armadura física. Este... Vamos a revisarlo ahora, porque ese sí puede ser útil. Y alma gemela. Que requiere invocación 2. Que es para los... Vamos a hacer que los ese lo lea. 58... 568 no creo que este no... ¡Uy! No. Cinturón inteligente, 15 de armadura física. ¿Qué timo es este, tronco? Y me entero ahora. Vamos, anda. Cámbialo. Menuda mierda, chaval. Y yo sin darme cuenta. Vale. Te lees esto. Esta daga no es mejor que las que tengo, ¿no? No. Lo que significa que tengo que ponerlas otra vez. Que va. Son mucho mejores estas. Vale. Bueno. No hay mucho más que hacer aquí. Salvo abrir este arma... Ah, no. Este cofre. Que tiene una flecha de agua. Y unos guantes de anillo. Que venderemos ricamente cuando se tercie. La araña que tenía este pollo aquí guardada. Pues que alguien me... No sé. Que alguien me lo explica. Bueno, no lo entiendo. Aquí no creo que haya nada tampoco. Y las arañas, pues no sé. Tendrán glándulas y esas... Y esas miserias. A ver. Una sombra. Eso me viene bien. Es una sombra. Una esencia que diga. Pensé que estaba looteando con Seville, tíos. Estoy muy empanado. Aquí nada. Y en este cadáver... Nada, ¿no? Sería vial. Ok, tíos. Pues no sé. No sé lo que había visto Ifan aquí. Pero bueno. Los perretes no creo que nos digan nada. Si piensas que el maestro te gusta más que me gusta más que me, entonces, Dot, eres un gran idiota que lo que te parece. El maestro es el maestro. El maestro sabe que el maestro es mejor que el cat. El maestro dice que es buen maestro. El maestro dice que es buen maestro. No. No, el maestro no. No, el maestro no. ¿See? El maestro le da un long, languid look de desguidado contento. Entonces, ella se sighs y turnse a ti. Settle una argumenta para nosotros. A ver. El maestro dice que porque el maestro es agradecido por su... He loves his dog more than he loves his cat. Yo, por el otro lado, sé muy bien que es la admiración del maestro de mi general conmigo, conmigo y conmigo intrínseco, lo que es más indicativo de un estado de actualidad Maestro, ame Eres un morf... No, no ¿Ves con lo que estoy tratando? Vamos, establezca el argumento, diga que está mal Yo voy a elegir al gato por decantarme, soy más de gatos, tío, ya veis por el logo del canal Vamos a decir esto A ver, inteligencia civil, dir que el verdadero amor no es incondicional, un gato lo consigue, un perro no Buah, chaval Duras declaraciones, ¿no? A ver, vamos a decirle esto Eh, éxito, a ver Experiencia, mira que bien Estoy todo triste ahora Creo que podría haber hecho algo mal Mi último maestro me haría murió por mí Lo sé que creo que sería Lo sé, porque me murió por mí Vamos, Dot Vamos a matar los ratos o algo Puedes que descargarse de ti Aquí estamos Como un token de mi gratitud Hay un guión de b talks En el baúl dico Debería de ti A ver, la gente me gusta Y estoy acabando de jugar con el video Good bye En la escalera, o sea, en el baño de las escaleras arriba, estamos en la planta de arriba. Ya no hay más plantas hacia arriba, que yo sepa, o a lo mejor esta de aquí. No, yo creo que esto baja. Sí, en ambos casos bajaría. Bueno, yo creo que se refería al diamante, yo no sé si es eso lo que hemos encontrado. Estoy presente por aquí, no sé si es eso lo que hemos encontrado antes o así, a lo que se refería a Ifan, que había visto, ¿no? En caso de que no fuera posible resolver esta quest por no tener el talento, pues siempre lo puedes encontrar con la visión aquella y tal. Es que no veo nada, tíos. No veo nada con lo que se puede interactuar. La pintura de un hombre esta, pero poco más, ¿no? Habla contigo y poco más. No sé qué ha visto la peña aquí, tíos. Lo siento, no me he dado cuenta. Es que me pasa a menudo. Encuentra algo, suena el soniquete y tal, pero luego no se identifica. Cráneo, vidrio, no sé qué, uva, patata, cuchillo, tal, estofado, sopa de no sé qué, hoja de papel, cuentos de los siete dioses. No hay nada, tío. No hay absolutamente nada por aquí abajo que no hayamos visto. Vale, bueno, pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Se está estirando un pelín el capítulo, me parece. Entonces, bueno, vamos a seguir más adelante, ¿vale? En el siguiente episodio daremos alguna que otra vuelta. Lo importante es que vamos subiendo experiencia. No ha sido un gran desafío, la verdad, esto de Riker. Había que haber vuelto a lo mejor antes. De todas maneras, el juego a veces balancea mal, ¿no? Porque para poderte llegar más o menos a la zona en la que estábamos hay que pegarse duro con los tipos, ¿no? Que te vas encontrando en el camino. Me refiero para coger la tablilla. Entonces, es probable que llegues ya no a nivel 15, a nivel 14. Lo cual está un par de niveles por encima de este pollo. Es decir, que de todas formas no habría sido un desafío, en mi opinión. Pero bueno, aún así, vamos cerrando quests. Es importante, hay que reunir experiencia toda la posible. A medida que vayamos ganando, pues nos enfrentaremos a rivales un poco más difíciles cada vez. Y podremos ir, bueno, así mismo avanzando en la aventura. Así que nada, lo dejamos aquí. Si os ha gustado, por favor, dejad un like. Si no, también, suscribíos al programa de puntos. Y como siempre, gracias por elegir Los Bytes. Un abrazo, seres.